del Grupo Parlamentario del PAN. Muchas gracias, presidenta. Solo para comentar que el día de mañana se cumplen cuatro meses del colapso de la línea 12 del metro y durante la comisión permanente varias senadoras y senadores presentamos una serie de puntos de acuerdo, por un lado para crear una comisión investigadora por parte del Senado de la República. En lo especial yo presenté un punto de acuerdo para que se haga transparente toda la información relacionada a la construcción, a la rehabilitación y al mantenimiento de la línea 12 del metro, porque ya se anunció que va a iniciar su rehabilitación, pero al día de hoy no sabemos exactamente qué pasó, fallecieron 26 personas, no sabemos quiénes son responsables. Yo me resisto a pensar que los responsables son cuatro soldadores que hicieron mal su trabajo. Tengo temor que quede impune este colapso de la línea 12 del metro. La jefa de gobierno se había comprometido a que el día 23 de agosto estaría concluido el informe final y a la fecha no ha sido entregado ni el segundo ni el informe final sobre este lamentable incidente que le costó la vida a 26 personas y que hay empresas y personas responsables por las decisiones que tomaron en su momento. Entonces, yo le pediría que este Senado de la República retome estos puntos de acuerdo en las comisiones respectivas y que nos pronunciemos claramente sobre esta situación y podamos apoyar a las víctimas del accidente a que se haga justicia, porque hoy por hoy no ha habido justicia en este caso. Gracias, presidenta.